¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Yancey Moreno y les recuerdo que tenemos una cita todos los jueves en la videocolumna El Toque Femenino para el diario de Querétaro. En esta ocasión estaremos hablando sobre las relaciones tóxicas y abusivas que vamos perpetuando a través de las llamadas lealtades invisibles. No se lo pierdan, recuerden, El Toque Femenino, El Diario de Querétaro, Ana Yancey Moreno. ¿Lista? Sí. Ok. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Yancey Moreno y les recuerdo que tenemos una cita todos los jueves en la videocolumna El Toque Femenino para el diario de Querétaro. En esta ocasión estaremos hablando sobre las relaciones tóxicas y abusivas que hay en la pareja y cómo por una lealtad. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Yancey Moreno y me encanta que nos acompañen en esta videocolumna El Toque Femenino para el diario de Querétaro. Quiero agradecer también a todas las personas que semana a semana se suman, le dan like, repostean y comparten. Y yo les quiero pedir que lo sigan haciendo porque... ¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Yancey Moreno y les recuerdo que tenemos una cita todos los jueves en la videocolumna y columna El Toque Femenino para el diario de Querétaro. En esta ocasión es importantísimo que hablemos de libertad. Ya lo saben, nos espero. El Toque Femenino, El Diario de Querétaro.